¡Oh, blanca Navidad! Sueño, un blanco sueño y un cantor Blanca es mi primera y es mensajera de paz y de puro amor ¡Oh, blanca Navidad! Lleve un blanco sueño y un cantor Recordar tu infancia podrás Al llegar la blanca Navidad Blanca es mi primera y es mensajera de paz Y de puro amor ¡Oh, blanca Navidad! Lleve un blanco sueño y un cantor Recordar tu infancia podrás Al llegar la blanca Navidad ¡Oh, blanca Navidad! ¡Oh, blanca Navidad! ¡Oh, blanca Navidad! ¡Oh, blanca Navidad! ¡Oh, blanca Navidad!